La sede de la Liga de Fútbol Profesional ha sido el escenario para la entrega del dinero recaudado en la pasada edición de la Champions for Life, en la que la Fundación Real Mariza ha colaborado con la Fundación Agua de Coco en un proyecto en Madagascar. Este proyecto es un proyecto en Madagascar, en Tulear, con la Fundación Agua de Coco. Mil niños se van a beneficiar de las actividades de la Fundación. Como siempre, lo que intentamos es elevar la autoestima, favorecer la integración de todos ellos. Viven en unas condiciones muy, muy difíciles. Esa es la verdad, con una enorme dificultad para acceder a una educación de calidad. Hablamos, tienen el problema del trabajo infantil. Es decir, que están en unas condiciones de vida muy, muy difíciles. Y nos encanta, y la verdad que nos sentimos muy orgullosos por el hecho de ayudar a que esas condiciones de vida se mejoren y también, por supuesto, que la propia esperanza de los niños también se eleve. Sí, nosotros llevamos a cabo una escuela sociodeportiva con el Real Madrid. Como decíamos antes en la presentación, es un programa educativo a partir del fútbol. El fútbol es una herramienta muy, muy útil para animar a todos los niños y las niñas a jugar, a divertirse, a participar. Y a través de ese ocio positivo, pues transmitimos valores, principalmente. Es una escuela de vida. Gracias por ver el video.